Porque estamos en directo en Twitch, para el que no lo sepa de YouTube, me podéis ver en directo y esto es unos vídeos editados de los directos de Twitch. Perdí la moto, he instalado un par de mods que me van a facilitar un poco la vida. El primero que tenemos aquí es el avance backpack, esto es una mochila para llevar varios objetos. Y luego tenemos la cheatbox, que esto es para hacer trucos. Este mod solo lo voy a usar por motivos de que haya algún bug, algún problema, ayudarme como por ejemplo que se me quedó la moto ahí a tomar por saco bugueada, pues ahora lo puedo sacar. Moped to me. Ahí tenemos la motillo. Misiones para hoy, montar el coche y coger piezas. La mochila hay que comprarla donde teimo. Voy a montar primero la amortiguación. Estos son los pequeños, ¿no? Sí, me faltan los muelles grandes. Vamos a montar esto, a ver cómo lo llaman aquí la traducción. Subchasis, bueno, cada uno lo llama de una forma u otra. El baile de Sambito, vale, de acuerdo. Rod, ¿por qué no usas los gatos que para eso están? Vale, ahora sí, tamaño 10. Son cuatro tornillitos sencillos. Brazo delantero, esto lo vamos a poner ya. Este es el derecho. Ahí está, la misma, una 10, perfecto. El izquierdo. Esto está, cremallera de dirección. Ahí está. Y luego sería la columna, tamaño 9. Cuatro tornillitos. Esto vamos a poner buje. Vale, 12. Esto no me acuerdo cuántos tornillos tenía. Yo creo que uno. Si nos falta algún tornillo, pues ya iremos revisando. Vamos a por el otro buje. Igual lo estoy montando, ¿vale? De una forma diferente. Según voy mirando, voy poniendo. Bueno, mira, ya que estamos, vamos a poner la columna de dirección. Ahí está. Vale, tamaño 8. Ah, digo, solo un tornillo. No puede ser. La columna de dirección la tenemos ya. Y ahora, de relax, a montar. Tamaño 14. Esta era una gordaca. Discofreno. Ahí está. Siguiente. El semieje, sí. Si esto tiene que ir aquí. Cagada. Tengo que desatornillar esto, me parece. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Atornillamos. Da un poco asquete coger esto, ¿eh? Esto tiene mucha roña, ¿eh? No me llama nadie al zapatófono. Vamos a poner aquí cositas. Kirikwa. Ahí está. A veces ahí hace el chambito. Esta es 12. Vale, perfecto. Uno aquí. Perfecto. Voy a ponerle el muelle. Esto va a pin... Bueno, ya tenemos amortiguación. Por favor, no hagas cosas raras, Satsuma, ¿eh? Mira, mira cómo bota. Eh, 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 eh. Vale. Esto aquí, tamaño 14. Vale, ya está. Amortiguaciones. Y ahora ya no. Ahora. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a atornillar primero arriba. Tamaño 12. Perfecto. Ahora abajo. ¡Eh! ¡Eh! Primera vez que me he llamado con el móvil. ¡Qué ilusión! ¡Aló, presidente! La abuelita. Poco de leche, azúcar y salchichas. Vale. Gracias, abuelita. Mira, nos lo indica ahí. Entregar azúcar, salchichas y leche a la abuela. Tamaño 6. Ahí está. Amortiguador. Y si encontramos la posición, que la hemos encontrado. Y luego ahí iría el brazo de la dirección. 10 arriba, 9 abajo. Uno aquí. Perfecto. Que son 4, es verdad. No me acordaba. ¡Ostras! Suerte que me he dado cuenta. Es que son 2 arriba y 2 abajo. Y aquí va 3 tornillitos. Vale, ya está. Y ponerlo... ¡Ay! 12. Si os fijáis, miráis el disco de freno. No va recto. Este sí que está recto. Y entonces el coche se iría para la derecha. Entonces hay que graduar la dirección. Que no me acuerdo cuántos clips eran, pero yo creo que eran una burrada. Y luego son 60 hacia arriba. 60, chaval. Ya por ahorrarnos el dinero, tío. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un país campestre. Porque vivimos aquí en el campo. Es verano. Somos jóvenes. Necesitamos hacer cosas rebeldes. Lo hacemos lo de la dirección. Lo graduamos bien. No sé qué tamaño era. 14. Abajo del todo hasta que no pueda más. Y luego son 60. Es mejor ir a Fletari. Ya lo sé yo. Pero ya que estamos... ¿Cuánto cuesta lo de Fletari? ¡450! ¡Fijo! Voy a ponerlo... Voy a ponerlo yo más o menos que pueda haberlo alineado. Así a ojo de buen cubero, tío. Todavía le faltaría hasta un poco más, yo creo. Ya tenemos eso montado. Lo siguiente sería el motor, tío. Pero quiero hacerlo ya con la carraca. Es que hay muchísimas cosas que hacer. Esto lo ponemos aquí. Si te digo la verdad, yo creo que lo suyo es comprar una nueva y a correr. ¿Y esto? ¿Aquí hay una mesa? Sí. Y luego aquí hay uno vacío. Y luego está el principal. Vamos a guardar. Y luego pasa lo que pasa. Oh, mira. Es que esto es Dios. Este mod es Dios. Este mod es Dios. Ah, voy a apagar esto que si no me llama el borracho. Vale, cierro por si acaso me vienen los murciélagos. ¡Ay, ay, ay! Miércoles que te espero, Juana. En teoría debería de estar la furgona. Vamos a echar un ojo. No. O sí, no. No, no, no. No está la furgona. ¿Esto qué? Burbujea todavía algo. Ahora lo malo es el soporte, que se me habrá quedado ahí en el cabrón del Teimo. Y bueno, nos vamos con nuestro archienemigo, el tractor. Precaución, amigo conductor. La senda peligrosa. Con el tractor. Lo estoy haciendo para tenerlo ya hecho. No me han llamado todavía. El único que me han llamado ha sido mi abuelita. Los demás no me quieren, tío. Creo que está, ¿no? Ya no sube más, ¿no? Lo de la leña. Vale, lo vamos a dejar. Ok, esto lo tenemos ya preparado. Ah, mira, voy a poner los asientos de atrás. A ver, ¿te pones? ¿Te quieres poner de una puñetera vez? Ahí está. Tamaño 9. Me parece que eran estos dos, que no tenía otro de atrás. ¡Ostras! Me llaman. Teimo... ¡Que sí, pesado Teimo! ¡Que lo pagues tú! Que sí. Vale, Teimo, que sí. Que ya sé que tengo un paquete allí. Coña, qué pesado eres. Ahora es muy lento, tío. No tener la furgona es una mierda. Y no voy a ir con el tractor. Ah, el filtro del aceite lo va a mandar la mierda. ¿Qué que va? Y seguramente la batería la va a tirar ya también. Ah, toma por culo. Ah, los tapacubos estos que feos son, tío. Son horribles. A dormir. Furgoneta, por favor. Está. Puede ser. Espérate. No, tío. Ah, claro. Que igual es demasiado pronto. Va a llamar a mí, tío. Tío. Pedazo de gordo. Va a guardar, porque seguramente sea pronto todavía. No está, tío. En serio. Y el rosco estaba, tío. Ya no me acuerdo dónde está el rosco. El móvil me llama. Por favor, que sea lo de... Lo de los troncos, tío. Por favor. Salchicha, fuera. ¿Aló? Pesado Teimo, tío. Por Dios. Vete a la mierda. Pero no le quiere. Tiene mujer, pero no le quiere, macho. Porque es muy pesado. Y está todo el día currando. Y está la mujer hasta la po. Ala. Vámonos. Bueno, lo que no quería hacer. Llevar el maldito tractor. Pero bueno. No nos queda otra. Y robar el puñetero coche. Ahora lo verás. Ahora estaré en mitad de camino y me llamará el de... El de la madera. Oye, tráeme la madera. Digo, tú eres un normal. Digo, tú eres bototo. Se me olvida una cosa muy importante. A robar el rosco. El destornillador. Ir a por el rosco. Llevarme el rosco a la gasolina. Lo que pasa que me va a dar tiempo. A ver, el tren, por favor. Hay que estar atentos al oído, ¿eh? Parece que no viene, ¿eh? No he puesto los cuernos. ¡Uf! Hemos librado, ¿eh? Vale. Ahí tiene. Mira. El anuncio del Teimo. El Teimo, tío. Está montado en el dólar. A 500 metros la tienda del Teimo. Ah, perjabi. Hola, Teimo. El soporte mío del móvil. Ah, está aquí. Vale. Escucha. Lo de esto ya te lo pagaré, ¿vale? Dale, gracias. Hasta luego. Está la mochila. 499. El juego, en serio, te lo juro que pone en los precios sabiendo que no lo puedo comprar. ¿Eh, Teimo, tío? ¿Te parece normal? No te quedes así, ¿eh? Con esos labios carrosos que tienes. ¿Y esto? ¿Teimo? No, no te lo voy a pagar, ¿eh? Adiós, Teimo. Es por... Sí, es aquí, es aquí, es aquí. Vamos a robar cosas. Vale. Hay que abrirla. A ver. Ahí. Ahí está. Vale. Ahora se pone a llover, tío. De verdad. Yo creo que ahí está, ¿eh? Por favor, que estén muertas, por favor, ¿eh? Están muertas, ¿no? Sí. No, si no, me habían fumado. Pues nada, nos lo llevamos. Ahora llego a casa y está la furgo. No me extrañaría, ¿eh? Bueno, estoy contento. Por lo menos no tengo la furgo, pero ya tengo el rosco. Lo sabía, tío. ¿Con qué ha chocado esta mierda, tío? En serio. Bueno, 3.000 horas después. Llego a donde Teimo. A ver si así lo puedo poner bien. Tío, eres poco fuerte, ¿eh? Hay que comer más garbazos. ¡Ahora! A veces, tío, hay que ser un poco bruto en esta vida. Le llega, ¿no? La manguera. Esto es gasolina. ¿Así puedo? ¡Hostia, no! Joder, de verdad, tío. Lo del juego, tío. Con los bugs, macho. La tienda está por cerrar. Ya lo sé. Mira, si le había quitado el tapón. Bueno, si le iba a echar combustible. Vale. ¿Cómo era el truco, me has dicho? Vete al mostrador de la tienda. Ah, vale, vale. Que tengo abierta la puerta. Que la dejé abierta. Suerte que lo he dejado abierta. Este truco sí que es verdad que yo no lo sabía. Vale, este y este, ¿no? Ok. Creo que va a dormir y guardo. Ya está, vámonos. Por fin. Bueno, ya tenemos coche. Ahora a ver qué me pasa. Miedo tengo. Voy a ir a casa. Voy a ir seguro. Y ya está. ¡No puedo tenerte el teléfono! Estoy conduciendo. No, no alcanzo, tío. A ver, ¿aló? Te lo juro por Dios que lo mataría. Me saca de los nervios tengo, tío. De verdad, te lo juro. Me ha llamado 400 veces para decirme que tengo un paquete. Ahora la gasolina. Tío, déjame en paz, macho. Déjame vivir. ¿No ves que tengo 490 marcos? Que voy en un coche robado. Que me voy a hostiar. Es más, esto no tiene cinturón de seguridad, ¿no? Ahora estoy enganchado en algún lado. ¡Ay, ay, ay! Que se quema, que se quema, que se quema el coche. Carga que sale más rentable, sí. Va a cargar, tío. Estoy... Es que no, no puedo ser, tío. ¡Suscríbete al canal!